Yo conduciré, don Risa. Claro, adelante. Por favor, usted vuelva en taxi. Esta vez lo intentaré sin chofer. No me acostumbro a que vaya conmigo. Sí, entiendo, pero ¿estás segura? A esta hora hay mucho tráfico. Sí, pero si entro en pánico, lo llamo. No se preocupe. De acuerdo. De acuerdo.